buenos días bendecido día para todos y bienvenido de nuevo a mi canal irando esta mañana de hoy vamos a ir de tienda vamos a ver si conseguimos algo así para san valentín para darle ese toque citó romántico que trae este día del amor y la amistad a este hogar así que vamos a ver si conseguimos algo porque cuando me iba para santo domingo ya estaba todo en la tienda puesto de san valentín y yo dije no falta tanto tiempo yo lo dejo para cuando lleguen pero que creen los días van tan rápido que ojalá consiga algo pero no es mucho lo que vamos a comprar ni a poner porque ustedes saben que un día pero si quiero darle ese ambiente romántico que trae esta fecha así que ustedes me van a acompañar el día de hoy y espero que tengan ustedes un excelente día y muchas bendiciones para cada uno así que vámonos gracias Gracias por ver el video. Y aquí están los letreritos de todos los colores y todos los diseños. Están preciosos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? Yo soy loca con ese tono así? Blanco y madera. Ay me encanta. me encanta. Si puedo volver antes de que decore voy a buscar en que sea dos más de esto. Pero mientras tanto, tengo uno. Y ya por último las gomitas en forma de corazoncito. Eso no dura ni dos días. Y ahora vamos a pasar a Marsha. De Marsha cogí estas servilletitas rojas y la blanca. Amor, love. Estas costaron $6.99. Y, ¡tarán! ¡Qué bella taza! Preciosa. Esa costó $5 dólares. De esa había una sola nada más. Y yo la vi y dije, me la llevo. Estaba bien bonita. Y ahora vamos a pasar a Jonsen. La cuchara. Cuando yo pongo la cuchara en la estufa. Si yo no rompo al año dos o tres de estos, dígame mentirosa. Yo no sé por qué se me rompen tan fácil. Y esta costó $5 dólares. Entonces la cogí así, blanca. La quería lisa, pero esta tiene como un diseñito. Hay como unas flores. Pues no sé. Pero esta fue la que cogí. Y ya por último para San Valentín. ¡Tarán! ¡Qué linda! ¡Miren! ¡Te amo! Esta costó $5 dólares. Y trae su cortador. Más que para galletas, porque yo no soy mucho de galletas. La uso para hacerle formita en los panes a la niña. Y se los relleno de Nutella y de cosas así. A ella le encanta llevarlo para la escuela. Entonces esta mayormente la compré pensando en la más chiquita. Y ya por último, que no es de San Valentín. Toallitas. Siempre hay que estar cambiándola porque se manchan. Se ponen feas. Entonces miren. Esta que es negra. Con cuadrito y rayitas. Siempre me gusta mucho ese estilo. Estas salieron en $8 dólares. Entonces esta es toda mi compra. Gran compra. Que hice para esta temporada. O para este día. Porque no es temporada. Es unos cuantos días. Ya esa fue lo que compré para San Valentín. Entonces tengo algunas otras cosas. Que voy a decorar la sala. Que ustedes lo van a ver en el video. De la decoración. Ya esas son cosas que yo tengo de años anteriores. Y quiero mostrárselas. Así que por eso no les mostré esto aquí. Porque esto fue lo único que compré el día de hoy. Pero para ese día del video. Si ya van a ver. Las demás cosas que tengo. Ya de otros años. Así que no se lo pierdan. Este video yo sé que fue rapidito. Cortitico. Es para no quedarme sin subirle video. En esta semana. Así que entiéndanlo. Pronto voy a decorar la cocina. Y después decoramos la sala. Esos videos vienen en los próximos días. Así que gracias a todos. No olviden siempre. Que siempre se los recuerdo. Suscribirse. Por favor. Suscríbanse. Coméntenlo. Compártanlo. Y siempre denle un dedito arriba. Denle su like. Y gracias. Eso es todo por este día. Dios me los bendiga. Y nos vemos. Si Dios lo permite. En el próximo video. Así que nos vemos. Que pasen feliz jueves. Porque hoy es jueves. Así que. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal.